El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Adolfo López Vadillo, determinó que en caso de una contingencia volcánica, ellos se comprometen al resguardo de pertenencias, así como garantizar la seguridad de los habitantes por la presencia de militares. En ese caso, si existe alguna violación, nosotros la recabaremos y la enviaremos a la nacional, pero nosotros lo que queremos es que, yo creemos que el gobierno, vemos una muy buena organización y yo creo que esta evacuación en caso de que se llegue a dar, en caso de que la alerta pase a roja, se va a dar en muy buenos términos, estamos viendo un buen trabajo, una buena coordinación por parte de las instituciones tanto estatales, municipales como federales. El caso es, por ejemplo, que la población o los habitantes en determinado momento no quieran desocupar sus casas, por miedo a perder sus pertenencias, en ese caso nosotros tendríamos que intervenir. Para Teleformo La Puebla Informo, Diana López Díaz.